¿Qué es el espacio más o menos light? Tenemos que adentrarnos a hacer un espacio más o menos light, diferente. Y para ello tenemos invitados muy especiales. Nosotros siempre hemos creído en el género urbano y siempre traemos jóvenes prominentes de futuro acá al espacio a interactuar con nosotros. Hoy nos visitan dos jóvenes que, según se puede apreciar, tienen mucho futuro. Ellos se hacen llamar los Grandotes RD y están acá en la entrevista central de Tu Mejor Mañana. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Todo bien. Gracias a Dios. Vamos a comenzar. El nombre de cada uno de ustedes. Gol. Gol. JB. JB. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo surge esta propuesta? ¿Cómo ustedes se juntan y deciden comenzar este proyecto? Es algo que fluye natural porque primero somos hermanos. Ah, ustedes son hermanos. Sí. Luego decidimos hacer una colaboración porque éramos géneros diferentes. En ese entonces hacía el dembow de calle y yo le cantaba a las mujeres. Un dembow de calle, más agresivo y tú más light. Sí. Y decidieron hacer una combinación. Un tema de carnaval y sí. Ese fue el primer tema junto de los dos. ¿Qué tiempo tienen ya trabajando más o menos? ¿Comenzaron el proyecto? Profesionalmente tenemos seis años. Pero ya como dúo tenemos 10, 11 años, 12, 11, 10 años. O sea, ya ustedes tienen tiempo trabajando en el género. Es como dúo tienen meses, me dijiste, ¿no? No, no, seis años. Seis años profesionalmente. Profesionalmente. Exacto. Profesionalmente. Pero cogiendo lucha y guayando yuca y majando batatas tenemos como diez. Pero lo importante es que están trabajando y tienen deseos de llegar lejos y de trillar lo más lejos posible en este género. Tú hacías un dembow más activo y tú música más suave. Sí. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Es una combinación de los géneros o se definieron en una sola línea? No, mira, nosotros tenemos muchos, eso se llaman colores. Tenemos muchos colores. Nosotros tenemos temas para la mamachula, para los tigres, para la gente heavy, para la gente que no es heavy. Nosotros tenemos todo tipo de música para todo el mundo. Ahora mismo estamos promocionando un color inédito de nosotros que se llama Salsa Bow. El tema se llama Chango Mati Agua. Eso es una salsa combinada con dembow. O una combinación, salsa combinada con dembow. Oye, lo más exquisito que tú puedes, ese mismo. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. En pantalla. Vamos a darle un poquito de audio a los muchachos en este video. Chango Mati Agua. Chango Mati Agua. ¿Qué te pasa a ti? Tu matis te dio un batri. Chango Mati Agua. Chango Mati Agua. La calle pidió la rumba. Y yo te la traje aquí. El video está muy bien producido. A usted lo está apoyando alguien. Eso cuesta dinero. Está muy bien producido. Y muy bien manejado. Gracias a Dios tenemos, contamos con la ayuda de Kamali Music Group, de Elias Bubló y Henry Félix. Estamos trabajando de la mano con ellos. O sea, ellos están produciendo porque vi el video que tiene muy buena producción. Eso se nota. Tenemos nuestro director fijo de video, que se llama Papi Félix, que trabaja siempre con nosotros. Es el que nos ha hecho la mayoría de video. Y es muy duro, muy bueno. Muy duro. Se ve de mucha calidad. ¿Tienen otros temas? ¿Tienen otras producciones? Claro. Nosotros tenemos varios temas ya en carpeta. No estamos lanzando temas quincenal ni dos semanas porque estamos tratando de implementar y enfocarnos en un solo tema. Porque si soltamos un tema, matamos el otro. Dile, dile de la colaboración dura que tenemos. Oh, tenemos también, aparte del Chango Matiagua, nosotros tenemos un tema que se llama Policía Motores, donde participa Lirico en la casa, El Foto, el Jaraka, Tibigun y John Gatillo. Ahí está en pantalla. Vamos a darle un poco de audio. Policía Motores, bala y pistola. No me preocupa, yo soy volanta. Policía Motores, bala y pistola. No me preocupa, yo soy volanta. Policía Motores, bala y pistola. No me preocupa, yo soy volanta. Policía Motores, bala y pistola. No me preocupa, yo soy volanta. Policía Motores, policía Motores, policía Motores, policía Motores, policía Motores. Policía Motores, policía Motores, policía Motores, policía Motores, policía Motores. Dirico en la casa. Policía Motores, bala y pistola. Uh, uh, estate tranquilo que eso no me asusta. Me transformo cuando la volante se ejecuta. Ten cuidado si doblando la esquina te denuncia. Me conoces por el sonido del mufle, bajando por la 27 como la 12. Ya pasamos retenso, solamente escucho voces diciéndome, párate ahí con una 12. Es que yo no me voy a parar, no, no. Es que yo no me voy a parar, no, no. Es que yo no me voy a parar, no, no. Es que yo, no, es que yo. Desde que me levanto yo tengo mitad de la cuarta. Tengo una 12 y una 9 siempre a la calle. Ella no se estranca, tampoco se acobarle. Ella encerró a los sicarios como lo hizo Ángel la rabia. Eso viene un aparato responsable. Uno, uno, cinco, con una volante ya tú sabes. En esta vuelta andamos a toa en los paquetes. Campeando la feria, andamos chapeando en un cojete. Policia Motores, balita y tola. Es que no me preocupa, yo soy volante. Policia Motores, balita y tola. Muy bien, una muy buena colaboración con artistas del género de renombre. Pero yo tengo una interrogante, ¿cómo ustedes se llevan? Generalmente los hermanos en un proyecto, no es igual llevar un proyecto que dos particulares, que dos amigos. Ustedes viven juntos en la misma casa, tienen su familia individual. Exacto. ¿Cómo ustedes trabajan junto como hermanos? ¿Cómo es la relación entre ustedes en el proyecto? ¿Cómo lo hacen? Estamos bien, hemos sabido sobrellevar muchas cosas. Si quieren saber, si peleamos nos matamos, nosotros nos matamos y nos decimos de todo. Pero ya los dos minutos estamos heavy. Y eso es algo que hemos superado y sabemos sobrellevar. que por cualquier cosita no es que nos vamos a dividir, que nos vamos a dejar de hablar. No es egoísmo, uno quiere brillar más que otro, quiere lanzarse más que otro. No, porque nosotros nos ayudamos en la escritura, nosotros mismos escribimos lo de nosotros. Si él está flojo, te digo, tiene que esto. Si yo estoy flojo, él me dice gol, pon esto y otro. O sea, que se lleva bien. Exacto, un complemento. Y cualquier cosa, para eso tenemos a Elías Bubloy que nos jala las orejas cuando estamos medio encarriados. Elías Bubloy. Como tiene que ser, como tiene que ser. Y qué bueno que se llevan en armonía porque eso hace que el trabajo fluya mejor cuando no existen contradicciones. Estamos hablando del primer tema, este que escuchamos, este otro tema. ¿Cuáles otros proyectos tienen ustedes en carpeta en lo adelante? ¿Qué más? Bueno, tenemos un tema que se llama Ñoño, que está en carpeta. Tenemos otro junto a Bavarotti, me imagino que usted sabe quién es. Por supuesto que sí. Bavarotti. Duro, 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 duro. Tenemos otro tema titulado Perdieron el Valor y un sinnúmero de temas más que están añadidos a la carpeta que nosotros vivimos grabando todos los días, no le podemos bajar. Ustedes están produciendo, ¿eh? Ellos hay material para pagarle música a la gente por vida. Gracias a Dios, estamos preparados. Están trabajando arduamente y tienen contenido y es lo más importante, es lo más importante. No han tenido contradicciones en el género urbano, se ven mucho las contradicciones y las pugnas. Desde los que están arriba, podemos hablar de Roche, Redel, Alcaldía, Santiago Matías, es un productor musical, siempre tienen contradicciones. Y hemos visto grandes pugnas entre artistas representantes del género. ¿Ustedes no han tenido sus conflictos, sus líos? Te voy a poner el ejemplo más fácil. Si Santiago Matías se llevara de todas las contradicciones, no tuviese dónde está hoy. Me da lo mismo lo que digan. En lo personal, entiendo que es él también. O sea, ustedes siguen su ritmo, no están en contacto. Sabemos vivir con eso. Porque hay mucha gente que aprovecha los conflictos para llamar la atención, para sonar choques. Si no choco, no suena. El día que nosotros choquemos, vamos a chocar de verdad. Como tiene que ser. Metas, metas, ¿qué ustedes quieren? ¿Dónde ustedes se vislumbran en el futuro? ¿Qué más? Ya tienen importantes colaboraciones con artistas muy reconocidos del género. Están haciendo un tour por los medios de comunicación, están proyectando su proyecto, su música. ¿Qué más ustedes quieren? ¿A dónde ustedes quieren llegar con este proyecto? Bueno, como dice un artista que yo sigo, un dicho que él dice, el cielo es mi límite. O es nuestro límite. O sea, que no tenemos límite. Así como dice, como nosotros nos llamamos los grandotes, así vamos a ser en el nombre de Jesús. Grande. Y es bueno siempre poner a Jesús. A Dios en todo. A Dios en todo. A Dios en todo. Nosotros siempre estamos con Dios. Y de ahí va, gracias a Dios, que nos puso a trabajar con Kamali Music Group, Elías Bubloy, Henry Félix. Como tiene que ser. A la gente que estén activas, se suscriban al canal de YouTube. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube de los grandotes RD. Activa la campanita, suscríbete. Y nos pueden seguir, ¿verdad? Ahí mismo voy a aprovechar para ver la red. Nos pueden seguir como arroba los grandotes RD. Arroba los grandotes RD en Instagram, en YouTube, en toda la plataforma digital en los grandotes RD. Dale el outfit, dale el outfit. No, no, los outfit de nosotros siempre es red y con Coyote Impor. Y Angel, Buti, tú sabes, y en Villa Consola y San Carlos. ¿A dónde que vamos a dirigir la ropa, papá? Guachao Sport, vamos para allá, no, Bulto, que estamos aquí en tu zona. Sácame el loco, voy para allá, que estoy en tu bloque. Estamos aquí. Tiene que ser. Me llama mucho la atención el nombre, Los Grandotes RD. ¿Cómo surge la idea del nombre? Eso fue un tema realmente porque nosotros nos llamábamos individual. Y ahí hubo y Gol Angel. Usted nos vio entrando, ¿verdad? Sí, son grandes. El tamaño le dice esto. Gigante. Aparte de que hicimos un tema que se llama Se Siente la Para, donde llegan los grandotes. Y de ahí también nos dieron el nombre. Sí, porque cada vez que llegamos a los sitios siempre sobresalíamos por los tamaños en la discoteca. Y están sobresaliendo en talento y yo espero que lleguen lejos. Amén, gracias. Yo tengo fe, me gusta que la gente que tiene buena vibra pueda trascender y pueda llegar. Y ustedes impregnan una buena vibra. Mira, tú sabes, yo me siento como en mi casa. Y todos los sitios tan bacán. Me cayeron también que esta entrevista la voy a colocar en la noche ya en Telenor. Gracias, gracias. En el espacio. Un mensaje a la audiencia, a los jóvenes, a los nuevos talentos que quieren llegar lejos igual que ustedes. Entonces, ¿qué a ustedes les dirían? No te detengas. Sí se puede. Simplemente no a las drogas, no a lo vicio, sí a la música, sí al deporte, sí a los estudios. Sueña, lucha por tu sueño y lograrás tu meta. No te detengas, no te rindas. Dale pa' arriba. No, no, lo que dijo mi hermano y que recuerde que la suerte no existe. Existe el éxito, ¿me entiendes? Bárbaro. Como debe de ser. Seminencia. No lo hicieron, bajaron duro, ¿eh? Gracias por estar aquí, los grandotes RD. Desearle éxitos y bendiciones en cantidades industriales. Amén, igual. Que les vaya bien. Cuando estén en la cima, recuerden que vinieron acá a Tenaga. Pero claro, claro. Hay gente que los aprecia. Vámonos con el tema. Dale. No me preocupa, yo soy volanta. No me preocupa, yo soy volanta. Policía motores, bala y pistola. No me preocupa, yo soy volanta. No me preocupa, yo soy volanta. Policía motores, bala y pistola. Policía motores, bala y pistola. Solamente escucho voces diciéndome, párate ahí con una doce. Es que yo no me voy a parar. No, no. Es que yo no me voy a parar. No, no. Es que yo no me voy a parar. No, no. Es que yo, no. Es que yo. Desde que me levanto yo tengo mitad de la cuarta. Tengo una doce y una nueve siempre. Ella no se flanca, tampoco se acobar. Ella encerró a los sicarios como lo hizo Ángel la rabia. Eso viene un aparato responsable. Uno, uno, cinco. Con una volante ya no sabe. En esta vuelta andamos a todas los paquetes. Campeando las ferias. Andamos chapeando en un cojete. Policía motores. No me preocupa, yo soy volanta. 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 En alta un nuevo volante en la planta. Ellos me callen atrás, pero se les picha en la llanta. Me tienen para, saben que no me aguantan. Cuando acelero el tiempo, quiso en mi quise en pala. Estamos ruling, levantando la calle. No me digas lo que te dijeron, pa' que se paballa. Controlando los bloques, nos damos detalles. Tres en pente, pa' que no te trajes. Yo soy volanta. Voy de camino por tu alcance. Voy ponerte carretilla, te cuido así que le empanten. Régale de que se desmonte mochillo y prenda. Y boca con el de lo tuyo, pa' que no te venda. Malta a veces mi padre, pa' yo que la arrependa. Voy a hacerte esta pistola, yo quiero hacer una ley. Tiena antes de que me maten y me hagan una santa. Volcale todo su maripa, quiero dar al cantante. Policía motores y piquete. Las chuelas sin coño, porque jara, jara el puete. Tú pa' nadando, no vuma que te peco. Placata, placata, placata. Chango Matiagua. Eh, eh. Chango Matiagua. Eh, eh. Qué te pasa a ti? Eh, eh. Tu matis te di un batri. Ay. Chango Matiagua. Eh, eh. Chango Matiagua. Eh, eh. Quedio la rumba. Eh. Y yo te la traje aquí. Oye el sao. Chango Chango Pliki Pliki. Chaca Placata. Chango Chango Pliki Pliki. Chaca Placata. Chango Chango Pliki Pliki. Chaca Placata. Placata. Chango Chango Pliki Pliki. Chaca Placata. Chango Chango Pliki Pliki. Chaca Placata. Chango Chango Matiagua. El loco no para de enrolar. Los otros días le dije patata. Tú me estás buscando pa' que más. Yo con una nota atrasada. No lo pidas que no te lo voy a pasar. Choco, choco, pliqui, pliqui, pa' acá, pa' acá. Fundo con Alessandro y difundido con la chacata. Dale volumen que se corona y lo coreaná. El desacamento prendemos y nos lo vamos pa' acá. Siempre ando en alta gama, los perros limpiecitos. Me voy paso por paso, sea despacito. La Gigi pa' currano, la moña pa' burrano. Ella quiere que la lleve, pero no estamos encendidos. Acá del 1-8, yo ya nunca vendí. Aquí pa' todos los lados sin parar ya na'. No sé lo que dormí, yo no me voy a agotar. Pónteme de espalda y siente el cuchu, bla, bla. Choco, choco, pliqui, pliqui, chaca, blanca, tap.